Hola amigos, hoy tenemos una receta tradicional Albóndigas en salsa española La típica receta de las madres, de las abuelas Esa receta tradicional que siempre ha pasado de generación en generación Pues hoy la tenemos en el canal de la cocina de Masito Así que si quieres ver como se hacen estas albóndigas en salsa española No te pierdas el vídeo porque empezamos ¡Adiós! Para hacer las albóndigas lo primero que vamos a hacer es aliñar la carne Vamos a echar un poquito de ajo picado muy pequeño Perejil Sal La sal al gusto Pimienta negra molida La leche que le va a dar jugosidad a nuestras albóndigas Y un par de huevos Y ahora lo que vamos a hacer es incorporarlo y mezclarlo todo Hasta que quede una masa homogénea Y una vez que tenemos bien integrada la masa Vamos a ir agregando pan rallado hasta que se nos quede una masa homogénea Y absorba un poquito la leche y el huevo Y nos quede una mezcla un poco más manejable Tampoco quiero que quede muy seca Simplemente que sea un poco más manejable Y ahora lo que vamos a hacer es formar las albóndigas El tamaño ya eso va un poco en gustos Cogemos una porción de carne Hacemos una bolita Y en una bolsa de esta de congelar he echado un poquito de harina Una cucharada de harina Metemos la albóndiga La sacamos Quitamos el exceso de harina Y las vamos a ir reservando en un plato Y ahora con todas nuestras albóndigas ya hechas Lo que vamos a hacer es poner en una cazuela profunda aceite de oliva Y las vamos a freír Las vamos a marcar No hace falta que salgan del todo Con marcarlas por fuera es más que suficiente Y cuando ya las tengamos todas marcadas Las sacamos a una bandeja Con papel absorbente Repito No hace falta que estén fritas del todo Porque eso luego en la salsa Se terminarán de hacer Una vez que tenemos todas las albóndigas ya fritas En la misma sartén Vamos a agregar una rebanada de pan De un par de centímetros aproximadamente Vamos a poner fuego medio y las vamos a freír Cuando ya tengamos el pan bien frito Lo vamos a retirar Y lo vamos a echar al interior del vaso De una batidora Y lo vamos a reservar Y ahora en la misma cazuela Vamos a empezar a hacer nuestra salsa Agregamos la cebolla Un poquito de sal Y a temperatura media La vamos a pochar aproximadamente 5 minutitos Ya tenemos la cebolla bien pochada Y ahora vamos a agregar el tomate Que lo he rallado Lo podéis echar en trozos pequeñitos Pero yo lo he preferido Rallar con un rallador Lo vamos a cocinar durante 2 minutos A temperatura media Pasados los 2 minutos Agregamos el vino blanco Y lo vamos a dejar cocinar Otros 2 o 3 minutos Hasta que evapore el alcohol Y mientras que evapora el alcohol del vino Donde teníamos el pan reservado En el vaso de la batidora Echamos 3 dientes de ajo Un poquito de pimentón dulce Como una cucharada aproximadamente Si lo prefieres picante Se lo puedes echar picante 3 clavos de olor Agregamos parte del caldo que tenemos de carne Y con ayuda de la batidora Lo vamos a triturar Agregamos las albóndigas Que teníamos reservadas Echamos el majado Que acabamos de hacer Terminamos de incorporar El resto de caldo Hasta que cubramos Nuestras albóndigas Y ahora A una temperatura media Las vamos a tapar Y la vamos a dejar que cueza Durante 10 minutos Aproximadamente Pasados esos 10 minutos Retiramos la tapa Y la vamos a dejar cocer Otro par de minutos Sin la tapa A la misma velocidad Fuego medio Pasados esos 2 minutos Ya tendríamos Nuestras albóndigas En salsa española Lista para emplatar Si te han gustado Las albóndigas En salsa española Me encantaría Que las compartieras En todas tus redes sociales Y si haces la receta Suba una foto a Instagram Y etiquétame allí Para que puedas verla Y comentarla Nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chau